Tenemos a Eddy México Jugando Con Mexican Gamer Mixo, NG Mixo Haciendo de las suyas Con SMART, veamos que tanto Puede hacer en contra de Luigi A fin de cuentas es un A fin de cuentas es un Matchup que conoce Es un matchup que puede Que puede utilizar Pero pues vaya Eddy México es Eddy México O sea que te digo, ayer jugué con él Un ratito Y holy fucking shit Holy fucking shit Quiero explicarte Cómo se mueve ese Luigi Ese Luigi está Como de otro nivel Ahorita, ustedes mismos lo están viendo El perfect wave dash Y ahí se ve el primer stock Inmediatamente el primer stock a los 20 segundos del juego Eddy México tomando Una ventaja considerable De un stock En contra de NG Mixo En este caso Podemos ver un buen control Un excelente control de parte de Eddy México Hacia Mixo Ahora sí que Pues es que es parte de la experiencia que tiene ¿No? O sea Con cuántos Mart a nivel ¡Uh! Y aparte lo hizo Descansa ¡Qué bonito! Con cuántos Mart a nivel competitivo Ha jugado Eddy México Y con cuántos Luigi's Ha jugado NG Mixo Realmente Rebanada de pizza Se lo lleva por arriba Segundo stock Un minuto de juego NG Mixo solamente Le ha hecho 37% 47% Ok, ok Está encontrando dificultad En el piso Al parecer El wave dash Que tiene Eddy En este momento Está abrumando un poco El espacio que Mixo tiene Sabemos todos Que Mart es un personaje Por excelencia Espaciador Y que puedan invadir Su espacio personal Con esa velocidad Con un hitbox Como Que va hacia la delantera Como el forward team Que tiene Luigi Debe ser peligroso Último stock De este primer juego Primer juego Y vamos a tener Force stock ¿Tú crees? ¿Tú crees un 4? Sí Yo creo en el force stock No, yo creo que Mixo No se va a dejar Yo creo que Mixo No lo va a permitir Y va a hacer de las suyas En este caso Uf Ok Consigue un grab Intentando espaciar ¿Cuándo has visto Un Luigi espaciar Mejor que un Uf Un Marth Ahí no consigue El tipper Two dollars slice ¿Cómo lo va a cubrir? Buscando un shurriuken Quiere terminar con estilo Ahí está Te dije que no iba a caer el 4 Se va Con honor Buscará el JV JV No you won't You won't There you go Ahí está Tranquilo Compañero Con mucho cariño Ah logró regresar Excelente Buscando otra vez Los tilts Excelente manera De recorrer el escenario No lo consigue a tiempo El wave shine Es peligrosísimo Es casi Su arma maestra Se puede cubrir Casi todo el stage Ok Primer juego Se va de parte De Eddy México Mixo Tiene ahora La ventaja De haber jugado Ya un juego Con él Veamos que pudo Descargar en el PDF De Eddy México Veamos que pudo Entender en este matchup Con el player No con el personaje ¿Qué hace el player Que pueda explotar NG Mixo A su favor Inmediatamente empieza Claro Bastante agresivo Sí Exactamente Me agrada Ok No lo sé Haciendo de las suyas Ok Upper Upper Yo digo que En este match Mixo Está empezando Muy fuerte Pero a ver Puede caer Ahora sí Que De golpazo Claro Todos sabemos Que Mili Es un juego De momentum Y en general Los videojuegos Pueden hacer Argumentablemente Todos así Hablando de Ahí cae el primer stock Para Eddy Ok Un par de Spot Dodges Al aire Quizá previniendo Un ataque De Mixo Un tilt No se lo va a llevar Me pregunto Si esa caída En plataforma Con el Down B Habrá cargado El pequeño float Que el Down B Le ofrece Y si aprovechó Para hacer los dos En esa sola movida Uff Qué manera De esquivar el Deeper Buscando Shiryu Pero no lo consigue Thunder Cats Ok Tilt Buscando cosas Janks Que haya Autotilt Cómo va a cubrir Excelente movimiento Hay que tener Mucho cuidado Cuando mi hijo Es un True Luigi Main Lo que quiere decir Que puede sacar Un Missfire En cualquier momento Cuando realmente Lo desee De eso se trata De ser un True Luigi Main Y no jugar otra cosa En el momento En el que yo diga Aquí cae el Missfire Aquí cae el Missfire Exactamente No es cosa Al azar De la probabilidad Es decir Aquí quiere un Missfire Y aquí sale A mi me gustaría Mucho ver Un Uy Ahí está el Missfire A mi me gustaría Mucho ver Un combo finisher Con un Missfire Eso estaría Bastante Bastante Interesante Asqueroso Y hermoso Al mismo tiempo Sí Sí Esa es una buena definición Ahí está Uy Mi estoy evitando Por completo acercarse Cuando ve a Luigi cargando Puede ser Que le tenga miedo A la posición de carga Para Es un peligro Para la sociedad De Missfire De Luigi Excelente Tomó muy bien No sabes De dónde Cómo Cuándo va a salir Y cuando sale No lo esperas Y te pega horrible Es Casi casi Te puede quitar Un Storm Sí Definitivamente Se necesita Muchísima capacidad De reacción Uy Buen tilt Uy Qué bonita manera Nair Ok Qué bonita manera De tomar el edge Me gusta mucho Cómo maneja los wave dash Que tiene con su personaje Luigi tiene el wave dash Más extenso del juego Excelente Y este es su último stock Potencial último stock Para NG Mix En este primer match De su pool Vean nada más Ese wave dash Todo Yoshi En un solo wave dash Ahí está Otra vez Tiene throw Ok Down air Ok Mixto tiene que encontrar El piso Se tarda un poquito Bien Ok Ahí está el fair Va a aterrizar El juecita Edi Ok Edi consiguiendo regresar Y con un tilt Que lo manda de burst Down air Con estilo Para cerrar el juego Y esto se va 2 a 0 Para el buen Edi México Y esto Que lo manda de Prose Por favor Va a closer